¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! No, audio themselves. ¡Vamos! 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 ¡Dale una... ¡Porque estan plano! ¡Mata todos por que estan plano! ¡Alegrita, alegrita, ponte profundo! ¡Profundo, alma a la línea! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Vamos, Matatúa! ¡Vámonos, Matatúa! ¡Vámonos, Matatúa! ¡Vámonos, Matatúa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Matatúa! ¡Vámonos, Matatúa! ¡Vámonos, Matatúa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Matatúa! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Armala de vuelta, Matató! ¿Cuántos tres? ¿Faltan dos? ¡Armala de vuelta, Matató! ¡Armala de vuelta, Matató! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vala! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uy, la dejó en el suelo! ¡Los sacó! ¡Bueno! ¡Los sacó! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Oh, tecleo el cuello! ¡Oh, tecleo el cuello! ¡Adelante! ¡Vamos, Ligüey! ¡Vamos, Ligüey! ¡Vamos, Ligüey! ¡Están en ataque! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, se lo sacó bien! ¡ Mexico! ¡Fuera! 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 ¡Felicópteros! ¡Acompáñelo! ¡Acompáñelo! ¡Acompáñelo, mata todo! ¡Acompáñelo, mata todo! ¡Acompáñelo! ¡Acompáñelo, mata todo! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Quieto! 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 ¡Al igual! ¡Va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Acompáñelo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Sal! ¡Sal! ¡Rujo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Rujo! ¡Núrelo! 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 ¡Délecto! ¡Vatete! ¡Ven! ¡Vatete! ¡ Gorle writtenой! ¡Vinio! ¡Núrelo! ¡Vinio! ¡Nat great! ¡Halo! ¡Délecto! ¡Na win! ¡Vavol! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá!